Si hoy quieres bailar con el sonde, el vas de las mariposas, oh nego Dime si hoy quieres bailar con el sonde, el vas de las mariposas, oh nego Bueno, vamos compadre, pedí a los festejados Esta noche les va bien compadre Aquí queremos felicitarnos, muchísimas felicidades A quien guste pasar, adelante compadre, bienvenidos Por aquí nos estamos solicitando un pequeño vals Cada día en tu jardín, te veo hermosa Una tarde como ayer, maravillosa La marina de las mil, besó una rosa Comenzaron a decir, cosas hermosas Dime si hoy quieres bailar con el sonde, el vas de las mariposas conmigo Dime si hoy quieres bailar con el sonde, el vas de las mariposas conmigo ¡Gracias compadre, pedí muchísimas felicidades, pedí para los festejados! Aquí tenemos a la banda lista, preparada compadre Bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa La marina de las mil, besó una rosa Y los festejados tienen bastantes amistades Todos quieren pasar a felicitarnos, claro que sí compadre, bienvenidos Allá están los pequeñitos, compadre, ya nomás El vas de las mariposas Los niños también, compadre, como no, felicidades Dime si hoy quieres bailar con el sonde Bueno, muchísimas felicidades, pedí para los festejados 25 años, compadre Bueno, ahí seguimos invitando a todos los que gusten adelante Pásele, pásele, compadre Véngase a festejar a los novios A los esposos, 25 años Cada día en tu jardín, te veo hermosa Una tarde como ayer, maravillosa La marina de las mil, besó una rosa Comenzaron a decir, cosas hermosas Dime si tú hoy quieres bailar con el sonde El vas de las mariposas conmigo Dime si tú hoy quieres bailar con el sonde El vas de las mariposas conmigo Bueno, pues, compadre, la gente quiere felicitar a los festejados La línea no se acaba Yo pensé que iban a ser 10 minutos, compadre Pero está bien, compadre Hay que ponerles billete Por ahí para que se vayan por allá de luna de miel a España, compadre Cómo no, segunda luna de miel es bienvenida Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa La marina de las mil, besó una rosa Comenzaron a decir, cosas hermosas Dime si tú hoy quieres bailar con el sonde El vas de las mariposas conmigo Dime si tú hoy quieres bailar con el sonde El vas de las mariposas conmigo Ahí estamos, primo, por ahí, felicidades Bienes festejados, muchísimas felicidades, compadre Gracias por habernos invitado esta bonita noche Estamos listos, preparados Ahí se puede bailar hombre con hombre, compadre Gracias a la familia, la banda centenario Ya está lista Ahí está la consentida, lista, preparada esta noche Ahí estamos, primo A los que gusten pasar adelante, compadre Todavía se puede, les damos un minuto más Cinco minutos Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa La malina de las mil besó una rosa Comenzaron a decir, cosas hermosas Dime si tú hoy quieres bailar con el sonde Ya no más, cuánto billete, compadre Felicidades Mariposas conmigo Hoy queremos solicitar a los festejandos esta noche 25 años Hoy quieres bailar con el sonde El base de las mariposas Conmigo A los que gusten pasar de las mariposas A los que gusten pasar de las mariposas Seguimos invitando a todos los que gusten Adelante ¡Premón! Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa La malina de las mil besó una rosa Ahí está, primo, parece que ahí estamos Felicidades a los festejandos Vamos a pedirles que se junten por ahí Muchas gracias a todos los que participaron El base de las mariposas Conmigo Dime si tú Hola, pues, compadre Por ahí los festejandos Bueno, uno más, uno más, compadre Para que los quede felicitar Vamos a darle chance, primo A ver, por ahí Vamos a pedirle por ahí al muchachito Por ahí que si gusta bailar Si quiere felicitar Los pasen adelante Les damos un minuto más, compadre Dime si tú Quieres bailar con el sol El base de las mariposas Conmigo Los festejandos, si están listos Júntense Ahí para dar por terminado lo que viene siendo el bass Antes que nada Vamos a darles un fuerte aplauso Que se escuche un fuerte Para que queremos felicitarlos Gracias, 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 compadre Vamos a pedirle por ahí a los festejados Para ahí que se junten Para que bailen esa Culminen su bass Un aplauso Que se escuche fuerte Beso, 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 beso ¡Suscríbete!